En el día de hoy te queremos hacer entrega de este premio aprobador del Festival del Castillo de la Caña. La verdad que estoy muy emocionado, agradezco de todo corazón con el premio, la verdad que estoy muy honrado, muy emocionado y bueno, ya hasta ahora venía en el canisco siempre con mucha emoción porque ya no es la primera vez que había venido aquí. Ya llevo varias veces viniendo para tocar al canis, pero a partir de ahora ya va a ser aún más emocionante. Además me acaba de chivar el señor alcalde que próxima vez tengo que probar el jamón de Teruel. ¡Gracias! ¡Gracias!